Gracias, un gusto saludarles compañeros. Me acompaña don Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. El comercio parado tendrá un gran impacto económico con todas estas medidas que prácticamente son mundiales y también optadas en el país a raíz de los casos de COVID-19. Un gusto saludarles don Rafael. Muchas gracias, buenos días. Efectivamente, el COVID-19 ha obligado prácticamente al mundo entero a tomar medidas como las que se tomaron el día de ayer de restringir las, la circulación de las personas pidiéndoles, solicitándoles que de una manera voluntaria se encuentren en sus casas y no asistan a sus centros de trabajo con un impacto en las empresas, en el comercio, en la actividad industrial de dimensiones inconmensurables, negativas. Y por eso esperamos de que hayan un paquete de alivio para las empresas y las personas que estamos sufriendo estas situaciones. Son muchas dudas a las que tiene el pueblo hondureño y es por ello que queremos despejárselas a través de ustedes que son las autoridades. ¿Qué va a pasar? ¿Quién les va a pagar? ¿Está obligado el patrono a pagar todos estos días de suspensión, don Rafael? Efectivamente, esta es una causa de fuerza mayor. Los patronos deberemos cumplir con nuestras obligaciones patronales, laborales, para con nuestros colaboradores y sobre todo también llamar a un sentido de solidaridad que debemos de tener para todos nuestros colaboradores. ¿Qué puede pasar con aquellos empresarios, microempresarios que no cumplan con honrar los salarios a sus colaboradores, ya que esta es una determinación por lo que está ocurriendo y no porque no quiere un empleado ir a trabajar? Efectivamente, y ahí debe de haber también una comprensión por parte de los colaboradores. Muchísimas empresas, muchísimos empresarios trabajan el día a día. Si no venden un día no tienen cómo pagar ese salario. Por eso también le pedimos un compás de espera y de comprensión y de solidaridad a los colaboradores que puedan trabajar con empresarios que estén en esta situación. ¿Pueden llegar arreglos de pagos con los colaboradores, los colaboradores, los empresarios, hacer un arreglo por esta situación que están pasando? Efectivamente, un arreglo debe de ser entre ambas partes y de buena voluntad. Lo que más tenemos que proteger en este momento es la salud del pueblo hondureño y el nivel de empleo que tenemos. No somos un país en el cual el trabajo abunda y por lo tanto necesitamos realmente una cantidad de empleo importante que podamos tener en nuestras situaciones. Don Rafael Medina es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Usted ya ha escuchado, continuaramos despejando las dudas del pueblo hondureño que tengan con lo que tiene que ver con el trabajo. Junto Alejandro Iría, voy con ustedes.